¿Has visto? ¡Qué bueno! Ya ves, yo también tengo un botón de esos. Sí, bueno, eso es el timbre de tu casa, Patricia, tampoco. Que no, listo. Mira. Anda. Si le doy a este botón, vienen mis artistas favoritos. Ala, sí, claro. Y yo tengo un pito que si lo soplo viene Megan. Pero bueno, ¿no te lo crees? Pues mira. ¿Y qué? Hola, chicos. ¿Me podéis cantar Sueño Contigo? Sueño contigo que me has dado Sin tu cariño no me habría enamorado Sueño contigo que me has dado Y es que te quiero y tú me estás olvidando ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias, chicos. Qué arte, de verdad, que bien. Cada día me flipáis más, de verdad. Que podéis iros, que luego os veo, ¿vale? Vale. Chao. ¿Qué? Espera, ¿me puedes contar qué ha sido esto? ¿Camela? Bueno, Ángeles y Diony, que Miguel hoy tenía otra cosa. Ya lo sé, pero me estás diciendo tú que cuando aprietas el botón este, ¿vienen los Camela? Sí. Bueno, pues nada. Venga, vamos a hacer que esto no ha ocurrido porque tengo que ponerte unos vídeos de japoneses muy buenos para hoy, ¿vale? Qué asco, Miki. Miki. Miki, ¿se puede saber qué te pasa? ¿Eh? No, perdona. Es que, ¿sabes qué? Creo que los ChocoCrispys, con algún digas que me he tomado antes, no me han sentado un bien. Y tengo alucinaciones. Fíjate, fíjate que antes me ha parecido que tenías un botón y que cuando lo tocabas entraban los Camela y te cantaban algo. Es que se me va la... Que no has alucinado, Miki. Que es verdad, que tengo Camela contratados 24 horas y así no tengo que llevarme la iPod a todas partes. Es que es un engorro. Mira, es este timbrecito. Mira. ¡Anda! Son ellos, son ellos, son ellos. Oye, ¿qué os parece si le cantamos a Miki cuando zarpa el amor, eh? Yo os hago los coros, ¿vale? Venga, cuando queráis. Venga, fiesta. Cuando zarpa el amor, navega ciegas, es quien lleva el timón. Y cuando sube la marea el corazón, sabe que el viento sopla su favor. ¡Gracias, chicos! ¡A mis hijos! Gracias. Pero, Patricia, ¿tenemos que hablar contigo sobre una cosa? Una cosa, bueno, es que ahora es imposible. Es imposible, chicos, es que tenemos un lío aquí. Luego ya sí, eso hablamos. Un aplauso para Camela. Que se... Que se van... Que no les dejas hacer... Madre mía, Patricia. Vamos a ver, ¿me puedes contar de una vez dónde has sacado la idea de copiar a Letterman? Eh, eh. Que se ha copiado él de mí, ¿eh? Que la idea de tener un timbre para llamar a famosos fue mía. Mira, esto ya roza la locura, ¿eh? Así que yo voy a seguir con otros locos. Aunque a estos al menos los entiendo un poco. Los japoneses. Miki. ¿Qué? Dame mi botón ahora mismo. Que no te lo doy, Patricia, que te distraes todo el tiempo. Que estás pendiente de que venga Camela, hombre. Quiero mi botón, ¿vale? Eh, dámelo. Quiero mi botón, 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 botón. Homenaje a los morancos. Que te quede claro. Bajo ningún... Escúchame bien, ¿eh? Ningún concepto te daría el botón. Que estás muy canchina. Si me das el botón, te digo dónde guarda a Pilar la lencería. Toma. Joder. Venga, cantadme otra, cantadme otra, cantadme otra. Nunca debí enamorarme, vivir sin ti cariño, lo que me está costando. Porque yo no me niego a olvidarte. Esa no, otra. Joder. ¿Cuál? Escúchame, compréndelo. Es imposible nuestro amor. Porque entregué mi corazón. Esa no, otra, otra. Su corazón es indomable y no me quiere. Yo me muero. ¡Vale, vale ya! ¡Otra, otra, otra! No, no, a ver, decirle lo que le tengáis que decir. Y vale, ¿qué le tienes que decir a esta mujer? Tengo que decir una cosa, a ver, Patricia. Dime. Tú nos habías contratado para hacer un concierto en las ventas. ¿Eh? ¿Cómo? Sí, porque se ha quedado Miguel ahí organizando todo el evento y ahora qué pasa. Bueno, pero vamos a ver, Patricia, tú le dijiste eso. Es que el perro se comió mi teléfono y no pudo llamar para reservar la plaza. ¡Anda, mira! ¡Ahí la tienes! ¡Ay, qué morro tienes! De todas maneras, chicos, tenéis que perdonarla ahí un poquito. Tan joven, tan guapa y como una chota, Miki. Bueno, hasta pronto. ¡Hasta luego! ¡Qué razón tienes, Leonid! ¡Hasta luego! ¡Qué razón tienes, Leonid! ¡Qué razón tienes! ¿Y esto cuándo lo emiten? ¿Cuándo lo emiten? ¿Eh? ¿Cuándo lo emiten esto? ¿Cuándo lo echan? Esto ya, en directo, en vivo. Ya, se está emitiendo. Bueno, ya os avisaremos. ¡Ah, vale! ¡Hala, un besito! ¡Un aplauso muy grande a Gabriela! ¡Qué majo! ¡Ah, qué majo son, de verdad, Miki, eh! Bueno, están más altos que la última vez que vinieron, ¿no? Hay que ver cómo crecen. Sí, sí que crece mucho esta gente. Bueno, ¿y qué mejor forma de celebrar que ha venido Camela que con más vídeos de japoneses? Y el vídeo que vas a ver ahora demuestra que los japoneses tienen la misma facilidad para quitarse la ropa que los de Camela para llegar a los agudos.